Él estando conmigo, le llegaban dos mil dólares y tres mil dólares y esos cuartos se repartían en su proyecto. Esa me llevaba a su casa, que ustedes lo saben, y me tenían gasto usado, me dejaba ya durmiendo en su casa. Mandaban cuatrocientos, quinientos dólares gente, amigo mío, ayuda, y nunca el dinero llegaba. Él dice eso ahora, ¿y por qué tú no se lo aconsejaste en los primeros tiempos que tú estabas mandando los cuartos de él? Mi gente, quiero iniciar este video dándole las gracias por el apoyo que ustedes le han dado al proyecto Los Pica Piedras. Realmente, primera vez que hago mención de este proyecto, denle para acá, primera vez que hago mención de este proyecto en este canal principal. Busquen Los Pica Piedras TV en YouTube y se van a dar cuenta del proyecto tan bonito, lo que todavía no lo han visto. Otra cosa también, tal vez no estamos subiendo mucho contenido, es por esta época de Navidad. Recuérdense que hay muchos de los integrantes que viven lejos y esto, entonces tenemos mucho contenido grabado, pero lo estamos soltando al paso. Ya que, recuérdense que ese no es un contenido de momento, un contenido orgánico, como se puede subir hoy, se puede subir dentro de un mes, y va a causar esa misma alegría en ustedes. ¿Por qué introduzco de esta manera? Porque el personaje que vamos a visitar el día de hoy, a conocer su realidad, es una de las últimas adquisiciones de ese proyecto, Los Pica Piedras, que es Atento a Grano. Este contenido lo tenemos cuadrado hace mucho con él, visitar su realidad, cómo vive, ya que lo estamos haciendo, bueno, lo hicimos con Henry, con la Gaviota, lo hicimos con la Barbie, y el día de hoy lo estamos haciendo con él. Porque hay veces que la gente entiende que estos personajes, por salir en aquel canal, en aquel canal, en aquel canal, son millonarios o son ricos. En el caso mío, yo tengo un sueldo a ellos, a cada uno de ellos, un sueldo que es lo mismo que gana un profesional o más, fácilmente. Entonces, tal vez eso le da para comer, le da para estar tranquilo, por eso es ahora, en estos tiempos que ellos están arreglando, porque en tiempos pasados, tal vez lo que conseguían no le daban, todo era una falacia. Entonces, el día de hoy estamos aquí, para conocer la realidad de Atento a Grano, dale para acá. Como les dije, este contenido lo tenemos cuadrado hace mucho tiempo, y coincidió de que Atento a Grano, hace uno o dos días, tuvo un terrible accidente también, que ustedes lo van a ver en la situación que él está. Dale para acá. Dímelo, estamos aquí ya. Este es tu humilde hogar aquí. Sí, esta es mi casa, bro, esta es mi casa. ¿Qué pasó con ese comedor que está como...? No, lo que pasa es que ese comedor está en reparación, que mi tía lo trajeron nueve en estos días, lo estaban pintando, ya lo pintaron, entonces, están esperando una mesa de hierro que van a traer para acá, para ponerla en mi casa. Atento a Grano, es inevitable tocar el tema de tu accidente, de lo que te pasó, pero tú sabes que este contenido lo tenemos cuatro días, cuadrado ya hace varios días atrás, antes de que te pasara lo que te pasara. Pero ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero yo creo que nos enfoquemos aquí en que la gente vea la realidad de esos personajes que andan en las redes sociales, que tal vez la gente entiende que monetariamente consiguen mucho dinero, que también que son millonarios. Pero esto también se hace con la intención de que tu vida cambie y siga cambiando, ya que tú, coño, tienes tiempo ya pegado en las redes sociales y, coño, no te veo progresando, ¿tú me entiendes? Entonces, ya usted llegó al equipo que lo va a hacer a usted progresar poco a poco. Claro, si tú te deja llevar, tú no tienes vicio, ¿no? No, 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 no. Yo realmente no tengo ningún tipo de vicio. Yo realmente, a veces, porque no te voy a ser sincero, me doy mi traguito, tú sabes, me doy mi traguito, pero yo, gracias a Dios, he decidido cambiar realmente. En este tiempo ha sido la mejor, la mejor decisión de mi vida que yo he tomado. Ok, mira, antes de eso, Anto a Gran, nos vamos a entrar en profundidad en todos los temas que hay que entrar, pero yo creo que tú me muestres tu casa, primero. Muéstrame tu casa, las condiciones en que tú vives reales. Esto es sin tabú, para que la gente vea cómo viví, Anto a Gran. Esta es tu cocina aquí, Anto a Gran. ¿Por qué tú tienes candado esta habitación? Porque ahí vive mi tía, ahí es una habitación que es de mi tía, que es una habitación que hay que respetarla, tú sabes, porque ella vive ahí. A ella le pone candado para allá, tranquila, que no se le pierda nada. No, no, no se le pierda nada, sino que ella vive ahí con su hija, entonces esta es la cocina. Miren la condición de Anto a Gran, su tanque de gallo normal, su estufa. Esta es la condición que yo vivo. Esta es la nevera de aquí de mi casa. Esta es la habitación que yo duermo. Esta es tu habitación aquí, Anto a Gran. Este es el baño. ¿Y ese colchón ahí, Anto a Gran? Este es el colchón de los primos míos que duermen allí en la sala. Entonces, aquí que yo duermo, esta es la condición de mí, de mi humilde habitación. Ok. Enseñale la habitación, Anto a Gran, por favor, para que la gente vea. Esta es la habitación, Anto a Gran, por otro lado. Ahí está mi prima, tía. Ok. Pues bueno, dale para acá, que hay una gente ahí. ¿Tu primo o tu novia, Anto a Gran, o la clave? Mi prima, mi prima. Mira, Anto a Gran, y una pregunta, mi hermano. ¿No entiendes tú que debería estar un poquito mejor, no? Sí, yo realmente... Por lo menos con tu camita nueva, por lo menos con un airecito acondicionado y eso. Realmente tú sabes que uno quiere estar mejor, pero tú sabes que las personas que se rodeaban de uno, cuando uno inició que prendió, lo que vinieron fue a beneficiarse del sonido, tú sabes. Pues nunca tuvieron pendiente que yo tuviera una cama buena, un abanico. A sacarte el jugo, un aire. Sí, lo que quisieron fue siempre beneficiarse. Inclusive yo... Siempre yo quise que esta entrevista pasara, porque realmente cuando yo prendí, siempre usted no me hizo esta entrevista porque usted me veía que yo no tenía un manejo. Y porque usted me veía... Sí, y yo te lo dije en un momento. Ya cuando yo veo que tú estás como más tranquilo, digo, no, vamos a emplear atento a grano. Que por más que tú quieras hay algo que la gente no entiende. Yo prefiero que me entre en 100 mensual, fijo, y que yo sepa que lo voy a cobrar, a que me entre en 200 cheliao. Esto es un suponer, porque déjeme explicarle algo. Atento a grano, tal vez le llegan 1.500 pesos, pero se van. Nosotros lo que queremos es que tú te mantengas con ese fijo, que a medida de que tu figura vaya avanzando, te lo vamos a ir aumentando también. Que tú tengas un sueldito para que tú estés tranquilo y tú puedas contar con ese dinero los 15 y los 30. Atento a grano, yo voy aquí, mira. Yo creo que ustedes me graben todo lo que les falta. Atento a grano, realmente, mira. Mírame aquí. El mueble, hay que ver un... ¿Tiene mucho tiempo esto trate aquí, atento a grano? Sí, esto trate tiene muchísimo tiempo. Sabes que ese mueble, ese mueble ahí, eran esas dos sillas. Estaban tapizadas, pero al taxi ya están perdiendo las condiciones. Pero si Dios quiere, en estos días las van a mandar tapizadas y a ponerle cosas nuevas a esos botines que están ahí. Entonces, este mueble está así porque de arriba del techo está cayendo mucha... ¿Tú eres el que paga esta casa aquí? ¿Tú eres el quebreano? No, no. La casa realmente la paga mi abuela. Esa es otra habitación ahí donde duerme mi abuela que está ahí acotada. Y realmente mi familia al final conmigo, ellos siempre me dan buenos consejos para que yo... ¿Cuánto tu aportas mensual aquí en la casa? Bueno, realmente yo te voy a decir algo. Realmente la casa la paga mi abuela y mi tía que paga la casa. Pero siempre, yo siempre pongo que mil, así, que quinientos, que dos mil, así depende, tú sabes. Pero yo siempre vivo, vivo siempre dando porque tú sabes que yo no tenía un sueldo fijo. ¿Entiendes? Yo tenía, pero el sueldo fijo que tenía eran siete mil quinientos pesos, que era un sueldo que nada más en pasajes se me iban. Ok, ok, pero vamos a hacer algo. Aparte del sueldo fijo y de todo eso, en picoteo de un mes, atento a grano, ¿cuánto tú te podías buscar en picoteo? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo conseguía más dinero, yo conseguía más dinero goceando que ahora que soy viral. Realmente, porque realmente cuando yo no era viral, la gente me ayudaba más. Ahora que soy viral, hay mucha gente que no me ayudan porque creen que yo tengo. Y yo no tengo nada. Yo simplemente lo que soy, una persona que tengo ganas de echar adelante y de ser alguien en la vida realmente, porque yo he tocado muchísimas puertas, ¿entiendes? Muchísimas puertas se me han abierto, pero hay muchas que se me han cerrado porque hay muchísimos medios que yo he ido, que ellos me querían tener a mí como el loco, como que yo soy un loco, como que yo era la hueja negra y todo eso. ¿Pero tú eres un loco o no eres un loco? Yo no soy un loco, yo me hago, porque si yo fuera un loco, yo estuviera por ahí loqueando y haciendo pilas de vagabondería. Pero tú te vas a hacer loco. Claro, porque yo te voy a decir algo, Capricornio, yo nunca he ido a una universidad. Yo lo que me quedé fue en cuarto de la primaria. Y tú me haces preguntas de conocimiento. No, y el lésico tú, yo y el lésico. Yo soy muy inteligente que mucha gente que tenga... Yo no puedo hacer cualquier pregunta ahora mismo de conocimiento. De lo que tú quieras, ¿entiendes? Y muchísima gente que tengan título de universidad no tienen trabajo fijo. Ok, mira lo que vamos a 70 grados. Nos vamos a sentar. Yo te voy a hacer un par de preguntas, a ver si es la que tú eres duro en cultura general también, pero vamos a tocar el tema del accidente ahí también. Vamos a eso. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a esto, don Tegrano. Hay algo. Yo quiero primero que tú me hagas un pequeño resumen de tu historia. Tú te criaste de tu casa materna aquí. No, yo nací en la maternidad de Lomina, 11 de agosto del 2001. Después vine viviendo aquí a los seis años, vine para acá. Me trajeron a los seis años. Yo recientemente soy de Villa Consuelo, que allá es que está el apartamento de mi abuela, en la 14, cerca de la cancha ahí. Y después cuando tenía seis años, me trajeron para acá, para la famosa ocho. Esta es la famosa ocho. ¿Desde los seis años te mantenimos aquí todo el tiempo? Sí, aquí tengo 16 años viviendo. ¿Cómo tú te fuiste desenvolviendo? ¿En el tigraje, en la vaina? ¿Tú eres un tipo corita? ¿Era un chamaquito que era un huevón? ¿Era un chamaquito que era un tiguerito? Dime la realidad. Bueno, yo te voy a decir algo, Capri. A mí no me dejaban salir. A mí no me dejaban salir. Que ese es el peor error. Es el peor error. Cuando tu padre no te da la libertad. Que te quieren controlar como mucho. Como que te quieren controlar mucho. Entonces, cuando te controlan mucho y te dan el break como de salir. Como que tú te sientes como libre. Y quieres como desacatarte. Y quieres... ¿Entiendes? No sé si tú me quieres entender lo que te quiero haber dicho. Fui una persona que fui como muy controlada por mi mamá y por mi papá. ¿No te dejaban juntar con chamasquitos ni nada de eso? No, no me dejaban juntar con nadie. Siempre... Mi niñez fue montando bicicleta. Montando bicicleta. Después, a medida que fui creciendo, fui jugando béisbol. Y después empecé a estudiar fue... Después cuando tenía 13 años. Y me quedé en cuarto de la primaria. O sea... Y no empecé a estudiar temprano porque era declarado tardío. Tú sabes que cuando tú estás declarado tardío. Esos son unos procesos legales. ¿Es un problema con los papeles y todo eso? Sí, dura muchísimo. Dura muchísimo. Dentro de ese sistema, donde tú vas subiendo. Donde tú vas viendo los carajitos jugar detrás de una reja. Porque al final no te dejan salir mucho ni nada de eso. ¿Qué iban haciendo en ti? ¿Tú querías la calle realmente? ¿Te querías salir, quería ver? ¿Tenías ansiedad? Yo quería esa ansiedad de salir a la calle. Pero realmente yo siempre he tenido como una luz. Como desde niño. Una luz propia. Que hay muchas personas que han querido como arrebatármela. Tú sabes. Esa luz es como que yo le caigo como en gracia a la persona. A la persona pudiente. Al que no tiene. Al que tiene. A todos los tipos de personas. Yo como que le caigo como en gracia. Como que yo tengo una gracia como natural así. ¿Entiendes? Entonces, es un don que realmente Dios te lo da. Porque es un don que viene desde arriba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te digo con esto? Que yo quise siempre. Yo siempre he querido ser una persona de éxito. Siempre yo he querido ser una persona que me ha gustado siempre echarla adelante. Siempre he soñado con comprarle la casa a mi mamá. O sea, siempre yo he querido ser una persona, ser grande en la vida. Ok. Hay algo que nosotros comentamos detrás de cámara. Y es que los pica-pica. Yo creo que primero tú le detalles al público lo que son los pica-pica. Y también esa jerarquía que tiene. Que hay un presidente, un vicepresidente y todo eso. Yo creo que tú le hagas un resumen a la gente de eso. Para que la gente entienda de dónde tú vienes. Bueno. Yo te voy a decir algo. Yo realmente. Tú sabes que hay tres clases de pica-pica. Hay pacofí, hay sardina. Y también hay pica-pica de la buena, de la barata. Hay pica-pica de funeraria. Pica-pica de instituciones. Y pica-pica de lo que van a toda la agenda del presidente de la república. ¿Cómo son los de funeraria? ¿Cómo son? Los de funeraria son cuando hay un velorio de un millonario, de un pudiente. Que empiezan a decirle a los familiares. Ay, ese sí era bueno. Y empiezan a llorar. Te acompaño tus sentimientos. ¿Y para qué unos familiares le pagan a una gente para que vayan a llorar un velorio? ¿Cuál es la vaina? La lógica. Yo te voy a decir algo, pero que el señor me perdone. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que ve en este programa. Tú sabes que el rico, el rico cuando se le muere un familiar. El rico no está pensando en ir a llorar. El rico es lo que está pensando en cuánto dejó fulano en la cuenta. En cuánto dejó en bienes. En cuánto dejó en esto. En cuánto dejó en esto. Tú nunca has visto un rico llorando. El rico que de corazón realmente, que le duele la cosa, es el rico que llora. Ok, entonces ellos como no lloran. Ellos lo que están pendientes en los cuartos, contratan gente para que llore. Contratan gente. Entonces la gente empieza a decir, ese sí era bueno. Ay, ese me ayudaba. ¿Cuánto se puede buscar un pica pica de velorio en un velorio? Un pica pica de velorio depende. Se puede buscar cinco, seis en un día. Ocho, nueve, hasta diez mil pesos. Puede ganar más que una gente que tenga un sueldo fijo en un día. Tú has sido pica pica de velorio. ¿Has llorado en velorio? No, no, yo nunca he llorado. Yo he llorado de corazón. Porque yo lloré a Orlando Jorge Mera, que era un hombre muy bueno conmigo y muy sensible. Ministro de Medio Ambiente que murió por serio. Que mira, tengo su tatuaje ahí que me lo hice también. Míralo ahí, Orlando. Y yo lo lloré de corazón realmente. Porque era una persona que estaba atento a la necesidad del pueblo. Y defendí el país. Ok, vámonos entonces con los pica pica de instituciones. Hablamos de velorio ya. Instituciones, cuéntame cómo son los de instituciones. Los pica pica de instituciones son los pica pica. Que es un ejemplo, el jefe de la seguridad tuyo, un ejemplo, comandante. Te veo un ejemplo. Para llegar a ti a un ejemplo, que tú seas un funcionario. Ellos le venden sueños a la gente de la institución y le dicen que fuiste tú que lo mandaste en una actividad siendo mentira. Y cuánto el funcionario a diario, cuánta gente el funcionario no manda cuando lo ve. Ve por allá y pregunta por fulano. Pila de gente. Entiendes, entonces ellos se cuelan así. Se cuelan y van y entran como que... Porque los pica pica son verificados. Los pica pica no caen presos. Tú nunca has visto un pica pica preso. El pica pica no cae preso. Todo el mundo lo conoce, la policía, todo el mundo. Todo el mundo lo respalda, todo el mundo. Ok, entonces está bien, yo sigo un pica pica. Entré ahí a la vaina de los funcionarios, ya estoy ahí. Ahí que yo comienzo a hacer para que me den dinero. Bueno, yo te voy a decir algo. Para entrar al clan de los pica pica, tú tienes que buscar tres documentos. Un papel de buena conducta, dos fotos dos por dos y depurarte en el palacio. Si está fichado, no entra al clan de los pica pica. Tiene que ser un agente serio. Tiene que ser un agente civilizado para entrar al clan de los pica pica. Porque hay pica pica que son hasta carteritas. Son carteritas. Están en una actividad, se te pegan. Ay, te mandó saludos fulano. Y te hacen así, te dan el macuteo. Fuá. Y te dan el dedo. Ok, entonces, los pica pica de la actividad del presidente, ¿cómo son esos? Bueno, esos son pica pica. ¿Eso es cosín en cuartos? Sí, esos son pica pica verificados. Porque esos son pica pica que están fundados desde el 96. Desde el 96 que vienen trascendiendo a todos los presidentes que han venido, que no tienen gobierno. Por ejemplo, los pica pica amigos míos sí son perremeditas. El presidente se llama César Bisonó. El presidente se llama César Bisonó. El subdirector se llama Patillita. El secretario general se llama Elvin Doñé. El tesorero se llama El Yogi. Juan Carlos Mendoza, que es de Los Alcarrizos. Y la mayoría de estos son pica pica que te estoy mencionando. Tienen jipetas y andan con trajes que muchos políticos no se lo ponen. Que fácilmente creen que tienen los cuartos son ellos. Espérate, ¿cómo se elige un presidente en esa vaina de los pica pica? ¿Cómo yo elijo un presidente? Bueno, eso depende. Ellos lo eligen por votaciones. ¿En qué sentido? Ellos lo eligen por el que más conozca funcionarios. Por ejemplo, yo caigo bien ahí en el consejo de los pica pica porque yo vengo siendo un pica pica verificado. ¿En qué sentido? Que yo soy un pica pica, que yo hablo de los funcionarios que estos jóvenes de aquí de los barrios no los conocen a ninguno funcionario. Y a través de mí, yo mencionándolo, ellos cogen un celular y hacen así. Pa, pero mierda, de verdad, es fulano. Pa, es fulanito que está mencionando. Menciona pica pica el funcionario a dos manos ahí tú. Dale. Mira, el ministro que está ahí en Industria y Comercio, Ito Bisonó. Ministro de Aduana, Eduardo Ságalo Batón. Ministro de Impuesto Interno, Luis Valdés. Ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Ministro de Provinción Provincial, Ángel de la Cruz. Ministro de Comisión Barrial, Rolfi Roja. Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Vice Ministro de Ayuda Social, Juan Garrigón. Hijo de Carolina Mejía de la Alcaldesa. Diablo, ¿y cómo tú te grabas todos esos nombres en la mente? Porque yo vengo de ese partido. Mis familias son perremejistas. Ok. Oye. ¿Cómo entraste tú a los pica pica? ¿Cómo descubriste tú que tenías ese talento para tú meter mano? Bueno, y si tú tuviste que hablar con uno primero para que te meta la cola. Porque ¿cómo tú de aquí, de aquí, salta a hacer un pica pica? Mira, yo, yo llegué siendo pica pica, un pica pica diplomático. ¿En qué sentido? Que yo veía al funcionario, iba a una publicitaria, le sacaba fotos con fotos de su familia, la imprimía en una impresora, se lo mandaba en un cuadro, iba a la institución y le decía, yo soy un fiel admirador suyo y quiero que usted me ayude. Y yo le llevaba un cuadro con tu familia, tu mamá, tu papá. ¿Y qué tú vas a hacer? Me empecé a llorar y me entregaba. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una sensibilidad. ¿Y cuándo tú gastaste en el cuadro? Yo gastaba 300 pesos y me llevaba hasta 10 y 15 mil pesos en un día. Yo salía por ahí, yo salía por ahí, que ellos lo saben, los muchachos. Yo salía con dos y tres cartelones, que yo le, a esos cartelones, yo lo hacía primero era con cartulina. Yo ponía a la prima mía que me la escribiera, con una cartulina que me la escribiera. Por ejemplo, yo le ponía a él, con mucho cariño para fulano de tal, que Dios bendiga el vientre de tu madre que te trajo al mundo porque tú sí vales en esta tierra. Avanza, avanza que tú eres la esperanza. 24, 28, tú eres un bizcocho y empezaba a darle por ahí. ¿Entiendes? Entonces, a los funcionarios duros, fue la frase, la frase que salió en estos días, que está viral, que yo le ponía, la que dice, me siento privilegiado de poder saludar a un empresario próspero, digno y verdadero, reconocido en el interior del país por su gran labor y su gran bondad. Tira para adelante que tú eres bueno, tú eres un soporte a la sociedad dominicana, tú me dejes que te he hecho grande. Avanza, avanza que tú eres la esperanza. Tú fuiste el creador de eso. El creador de eso. Y si tú no entregas ahí Capricornio, ¿por qué no caminas? Porque una gente que te digan eso, tú tienes que entregar obligado. Automáticamente tienes que meterte en la mano. Ahora, los pica-pica te ponen un dembow desde que tú llegas hasta que te vas. Es para que le entregues obligado. Obligado que tú tienes que entregarles porque tú sabes que los pica-pica son los que te cuidan. Los pica-pica no dejan que una gente extraña usted te peguen. Entonces, para que la gente entienda los pica-pica, los famosos y la gente que maneja par de peso, los malacotumbra, porque si tú le das un pica-pica y dicen, ese camina, ahí están todos atrás de ti donde tú vas. Es el problema. Es el problema que cuando tú eres bondadoso, que tú entregues a tu vallos del pueblo, todo el mundo dice, mierda, pero Capricornio le di a fulano. Entonces, después cuando tú ven a otro lado, se riegan porque los pica-pica tienen teléfono. De los mozos de los restaurantes, que cuando tú estás sentado allá, vas sentado, dicen, mierda, Capricornio está aquí, frene, muchachones. Y ahí frenan la moneda. Ah, pero con una logística. Hasta en los restaurantes y vainas tienen un amigo, hay un mozo, una vaina. Hay una logística que a los mozos le dan los números. Aquí está fulano, está el funcionario, frenen, entonces ellos frenan ahí. Con perseguidores y todo, frenan los pica-pica. ¿Se puede decir que tú eres el pica-pica más exitoso que hay? Ahora mismo sí, ahora mismo sí, porque realmente yo salí de ese pica-pica, a ser una influencia de las redes. ¿En qué sentido? Que yo ha caído en gracia. Lo único que yo es lo que no ha conseguido es cuarto. Pero ha caído en gracia. ¿Por qué? Por falta de manejo, por falta de indisciplina, por falta que no tenía mente cuando yo empecé, cuando yo aprendí. Porque realmente a mí lo que, ¿cómo te digo? Yo le agradezco a tu hermano, que siempre lo he dicho públicamente, a Poppy Calle, a Bonitillo, que vengo de su plataforma. Ellos fueron los primeros en los que tú saliste, ¿no? Sí. Le metí 490 mil likes, después le metí 150 mil a Poppy Calle, y después siguen. O sea, que cuando ellos vinieron, ellos fueron que me dieron el boom. El boom. Ellos me hicieron cuatro entrevistas cada uno, y me colocan en las palestras, que duró un año entero sonando. En ese momento en que tú estabas aprendido, ¿llegabas más dinero que ahora, o no? Mira, ¿cómo tú conseguías el dinero en ese momento? En ese momento, el primo mío, Cupido Music, míralo ahí, Cupido Music, que él era, él era el que me manillaba la página del Instagram, pero oye, ¿qué pasa? Que, Company, Company, este toque de por aquí, que con todo el respeto que se merecen, mandaban, mandaban el dinero, pero el dinero nunca llegó a mí, a mí, a mí, o sea, que el dinero lo mandaban y nunca, nunca me llegaba, se liquidaban con lo cual de tuyo, nunca me llegaba completo. Entonces, inclusive, cuando estaba con Cupido, cuando había, estaba con Cupido, había muchísima gente, que me mandaban ayuda, y me decían, mándame un saludo, porque hay, hay fan, fui el admirador de uno, que le mandan cosas a uno, Capricornio, pero si no saben que eres tú, que le estás respondiendo, el dinero no llega. Entonces, Cupido me decía, mándale un video a fulano, y yo se lo mandaba. ¿Con cuánto se liquidó Cupido? ¿Con cuánto se liquidó? No, yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero. ¿Se liquidó con mucho, Cupido? No, yo te voy a ser sincero. Ven acá, adentro, ven, entra, adentro, ven. Ven acá, Cupido. Le voy a ser sincero. ¿Con cuánto tú te liquidaste, Cupido? Ni uno. Le voy a ser sincero. ¿Y tú que ellos están diciendo que usted te liquidaste? Él estando conmigo, le llegaban dos mil dólares y tres mil dólares, le llegaban dos mil dólares, y esos cuartos se repartían en su proyecto. Nunca me liquidé nada, nunca me liquidé. Oye, oye esto, oye esto, llegaron, llegaron a entrar dos mil y tres mil dólares, ¿es verdad eso? El proyecto de Atento Agrano dejó más de catorce mil dólares, sin hablarte mentira, porque cuando yo prendí, a mí me llevaban a promociones, me llevaban a promociones, me mandaban a promociones, a entrevistas. Ahí tú fuiste cobrando y dejaste catorce mil dólares, ¿de dónde vienen esos catorce mil dólares? De muchísima ayuda que la gente mandaban, porque la gente empezó, se entusiasmó con el proyecto de Atento Agrano, la gente mandaba dinero para que me compraran ropa, me compraran celular nuevo, me mandaron un iPhone 12, nada más el iPhone 12 me duró una semana ni me lo quitan. ¿Quién te lo quitó? En el grupo de macuteadores que me estaban manejando, ¿entiendes? Pero él no estaba en eso, ¿verdad? Él estaba, me echa para acá, ven. Él estaba en eso también. Porque me escribimos. Fue parte de eso, porque al final de los cuatro que llegan, él nunca vio. Ahora es mentira. Este muchacho estaba en un proyecto que yo estaba haciendo, él. Y él, mira, ellos estaban en un proyecto que yo estaba haciendo. Llegaban mil dólares, yo le daba su parte y mangaba mi parte. Yo lo que he tenido en mente. ¿Cuánto tú mangaste? ¿Cuánto? No, no, no. Un 60 a 40. Un 40 para mí, un 60 para él. ¿Qué tú hacías en el proyecto? No, yo le manejaba las redes, le manejaba todo. Ese Instagram que él tiene ahora fue creado por mí. Está subido. Yo se lo di al Instagram con 29 mil y pico seguidores. No, mentira. ¿Con cuánto era? Con 5 mil y pico. 5 mil y pico me lo diste. Me lo diste 5 mil y pico, fui yo que lo llevé yo. Fui yo que lo llevé yo. El Instagram tenía 5 mil, pero cuando yo lo puse atento a grande y lo manejé, lo subí contigo, con tu nombre. Porque la figura eres tú. Tenía 5 mil, 5 mil 200. Tienes razón. Ustedes lo saben, que no estoy mintiendo. Espérate, espérate. Mi primer Instagram, el primer Instagram que prendí. Pero tú lo viste, lo viéndose los cuartos y vainas. Una vez, no estoy hablando mentira, esto es realidad. Una vez me metió en una fiesta por ahí por un campo. Mandó temas míos y cosas, ¿me entiendes? Cobró 200 dólares. Es mentira. ¿Cuánto me diste? Sé sincero. Espérate, espérate. Yo le, espérate, yo cobrí 200 dólares alante y le iba a comprar el flow a él y le iba a poner la feria, pero él no estaba en eso. ¿Qué pasa? Que gracias a Dios la cosa se cayó y ya lo que tú das el por ciento alante, eso tú lo perdiste. Yo lo que hace un ventajito, o sea, un joseador. Es que sé más sincero y escúchame, escúchame, Cupido, que usted es mi hermano, usted es mi primo y de todo. Pero eso da vergüenza que los manejadores míos andaban más bien que yo. Los manejadores míos andaban con cadena de oro y yo que soy la figura, mírame, te lo juro, te lo juro, y yo que soy la figura, yo no andaba, ni una cadena de oro. Espérate, tú andabas con una cadena de oro, mío. Sí, yo Tommy Prens, todavía la tengo. Había una que fue por el proyecto de él. Tú sabes que alguna él la tenía con padre. ¿Tenía motol él? ¿Prentaba él también? Yo he prestado, pero no era con los cuartos de él. ¿Que él está claro? El integral mío que prendió, que la gente me conoció, tenía que los muchachos no me dejan mentir, 90 mil seguidores. Espérate, espérate, él, en el caso de él, tú no lo culpas a él de que él se robó, no lo culpo a él, porque al revés, él es mi primo, él lo que me quiso fue defender, él lo que me quiso defender. Pero la... Ahí esa fue la que me malogró de verdad. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque esa me llevaba a su casa, que ustedes lo saben, me buscaba un poloché, me buscaba un poloché, y me tenían gastuzado, me dejaba allá durmiendo en su casa, y no me dejaba salir para ningún lado, mandaban, mandaban 400, 500 dólares gente, amigo mío, ayuda, y nunca el dinero llegaba. Pero allá arriba hay un Dios, hay una luz divina, que Dios no se queda con lo de nadie. ¿Sabes por qué? Porque mira cómo está por ahí, de gananar y de baratar. Y le bajó el sonido. Y le bajó el sonido. ¿Entiendes? Yo nunca la he oído, no sé cuál es, no sé si me recuerdo. ¿Cuál es esa? Esa es una... Ah, yo sé cuál es esa menor, sí. Esa era mi marido. Yo la he visto en la 42, en ese lado, ¿no? Esa era mi marido. Ok. Y yo realmente... Escúchame que te interrumpa. Yo... Todo lo que a mí me pasa, yo lo dejo en manos de Dios. Escúchame, espérate. Vamos con el accidente. ¿Qué fue lo que te pasó con el accidente? Explícame. Mira, ya yo sé que la... liquidó, que está allá en USA. Con eso fue que reunió el pasaje. No, pero... Está quedado por ahí, como quiera. No, pero nada, güey. la... Está quedado ahí. Espérate, y este muchacho mangó motor y cadena. Sí, no, él prestaba. Yo te voy a decir algo. ¿Él prestaba? Sí, espérate. No, 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 no. Yo prestaba, pero con lo mío, no era con lo del proyecto de él. No, 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 no. Mucha gente que engañate lo que llegó de lo de él, sé sincero. ¿Cómo así que le engañó a la gente? ¿No entiendes? Cogía el adelanto. Perdón, pero que el loco, por ejemplo, tú eres artista. El loco te agarraba, cogía una foto tuya, ¿me entiendes? Agarraba una foto tuya, una vaina, buscaba por ahí esa vaina de hacer fieta, ¿me entiendes? Un flyer, una vaina, mandaba que lo que yo tengo este artista, pero que él no hablaba contigo. El artista que era yo no hablaba conmigo. Él hacía fietas fantasma. Él hacía... Exacto. Una vez me llevo una fiesta, ¿no? Brawler, brawler. Es verdad mío eso. No, 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 no. Pero déjeme hablar, déjeme hablar. Escúchame, 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 escúchame. La fiesta más, la fiesta más mala de mi vida. La fiesta más mala de mi vida. Fue una vez que me contrataron ahí en el Guandula, en el Caldi. Llevamos cuatro seguridad. Dos doblevó. Dos para que prepararan los vasos. Y dos carros. ¿Y tú sabes cuánto dieron? Cinco mil pesos. Esos cinco mil pesos se quedan ahí en dos whisky que el tipo puso otro y tuve que comprar otro. O sea, los cuantos se quedan ahí. Él te lo entregó a ti en tu mano los cinco mil. No, el tipo no le entrega. ¿Cuánto fue que entrega en esa fiesta? ¿Cuánto fue? No, fue en doscientos dólares. Doscientos dólares. Pero ve que hay un... No, 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 no. Hay un descuadre. Hay un descuadre. ¿Por qué te dice un precio? Tú otro, este otro. Ah, pero que él dice... Yo le di a él, mira, mira, mira. Eran doscientos y le dijo que eran cinco mil. No, 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 mira. Eran doscientos. Cien dólares para mí que soy el joseador y cien para él. Él hace lo que él quiera con sus cien dólares. Pero de los cien dólares de él se cubren tú. Eso es lo que pasa hoy en día, cosa me eso es lo que pasa hoy en día, que el que no sabe en verdad del mal, que él tiene la vaina, hay mucho altito hoy en día pegado. Yo por eso estoy un poco retirado de la mano. Pero ese es su primo al final, lo quiere así. No, 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 es que la cosa no es así. Por eso es que hoy en día hay mucho altito, perdón. Hoy en día, exacto, hay mucho altito en verdad por ahí pegado, generando sacos de dinero, pero ellos hoy en día no están viendo nada de ese dinero porque no están actualizados, ¿me entiendes? Sobre lo que es... Por lo menos, acusa, mira, por lo menos él tiene que sentirse bien que el dinero se quedó en la familia, ¿tú me entiendes? El dinero tuyo se quedó en la cadena de oro del motor de él está en la familia. Pero que no, mi motor no fue de lo de él. Yo compré una cadena con lo que yo lo manejaba a él. Doña, el motor fue de esos cuartos, ¿sí o no? No, ella sabe que no. Es que tú le emprendes... No, no, no. Habla duro, buen. Ponte ahí, ven. Ponte ahí, ven. El único primo mío. Espérate, espérate. Que tú sabes que es de la compañera. Espérate, oye, ¿por qué yo me lleno de bebé con él? Porque él quiere pintar un mundo y dice que él es serio, él no es serio o nada. ¿Tú sabes cuánto cuesta un Suzuki? 90 mil. Ya tú puedes ir calculando. Nuevo. ¿Es un Suzuki que él tiene nuevo? Un Suzuki rojo, nuevecito, con plástico hoy. Él tenía de todo, en diciembre y de todo. Prestando, dos choques. Y es motoconcha. Él seguía de motoconcha, pero mire, la mujer. ¿Tú crees que un motoconcha va a tener eso? Mira, un haciador. No, es que tú estás de granja ahora. Espérate, espérate. ¿Tú tienes oro todavía? ¿Eh? ¿Tú tienes oro todavía? Sí. Yo tengo mi oro, pero que eso... ¿Qué le andas qué? Arrebatando, mérale aquí. Venga. Déjame un paneo a la cámara. Deja tu chiste. Yo tengo mis prendas, porque yo no vendo. Pero espérate, oye, al final, él tiene un Suzuki de 90 mil, tiene dos prendas, que entre todas las prendas hacen como 200 mil y pico. Él tiene un menudo feo. Y yo no tengo ni una cama en de acotarme. Porque tengo que ser sincero, yo ni una cama en de acotarme. ¿Tu familia lo defiende a él? ¿Tu familia está ahí defendiendo? No, mi familia no lo defiende, la verdad es que decirlo. Yo no tengo una cama en de acotarme, porque yo siempre, yo siempre he dormido con mi abuela y ese juego de habitación que está ahí es de mi abuela, porque la verdad es que decirlo, ¿Tu entiendes? Entonces, entonces, el primo mío, ya el Luis, que es el que me maneja ahora, el que fuimos allá a Capri. ¿Cambiaste de primo ahora? No, pero ese primo mío es fiel, es fiel. ¿Por qué tú no lo manejas a ella, bro? Dime. A él, a él yo todo el tiempo yo lo manejo, sin embargo, tú eras, mira. No te llevas a ver, Capri. La verdad es que ¿Por qué no lo manejas? que yo el sonido por él mismo y yo no lo manejo. Ese hija va a venir, yo todo el tiempo, yo la veo. Pero ellos, ellos entienden aquí que tú no tienes sonido, ella pues tú tienes tu sonido. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, yo lo digo públicamente, lo que pasa es que tú no eres rey en tu tierra nunca, nunca te la van a dar en tu tierra. Tú nunca eres, que tú no eres rey en tu tierra, nunca te la van a dar. Ahora, ahora él lo sabe, el pollo lo sabe, que el día que él me vio, que no me había pasado eso, subía la tarimación o que tú estabas allá. La gente todo el tiempo, todo el mundo, boceando. Sin una bulla fuerte. Aplaudiéndome y tirándose fotos conmigo y entusiasmado. O sea, o sea, yo te voy a decir algo y no es por hablar, pero yo soy uno de los personajes que nunca pasó de moda. Es verdad. Nunca. Se mantuvo, se mantuvo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre me mantengo, aunque me apague y me prenda, aunque me apague y me prenda, aunque me apague y me prenda. Porque hay muchos personajes, y escúseme que yo diga esto. Pero no tiene, pero no tiene donde dormir. Yo tengo andado a dormir, yo tengo andado a dormir. Porque no hay que decir la realidad, porque te entreviste para tratar de que tú salgas, ¿verdad? Un poquito a flote. Ahora, ahora, espera, yo le voy a preguntar a ellos. ¿En qué gato a los cuartos? Él, él es mujeriego. Él, si le gusta una tipa, le da lo mismo, dale cinco mil. Y como es... Eso era antes. Eso era antes. Oye, la única novia que yo tengo, que lo digo públicamente, que mi abuela la conoció, que era donde yo estaba, que el pollo me vio andando con ella los otros días, es Winnie. Oye, Winnie. ¿Entiendes? Se llama Winnie. Que él es... Que a eso te viene... Cuando tú me vayas preguntando lo del choque, ahí es que viene... Espérate, espérate. Antes de hablar del choque, pero es verdad que tú le das tu cuarto a las mujeres, le das sus cinco mil, sus diez mil. Es que yo te voy a decir algo, yo soy un ser humano, yo soy un hombre, tú me entiendes. Y yo te voy a decir algo públicamente, Capricornio, atención mujeres que están aquí, tú me vas a acusar. Las mujeres de hoy en día no andan en bonitura, en hombres. Las mujeres lo que quieren es ponerse su cabello, ponerse un hotel nuevo, tener prenda, anda bacana, pero primero acícalate tú para después acícalar a una mujer. Entonces, entonces eso es lo que te digo. Que tú le eliges venezolano y colombiano y le das dos mil quinientos y te vas a decante. Y no tiene compromiso, manito. Hay que le ha gastado los cuartos también, es otra cosa. Eso me lo enseñó. Eso, eso, eso. Ahora mira, oye, él dice eso ahora y por qué tú no se lo aconsejaste en los primeros tiempos que tú estabas mangando los cuartos de él. Ahora tú se lo aconsejas, ahora no, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere dar consejos. La única que me ha aconsejado, no, que son cuatro gentes que yo admiro y valoro mucho, que a pesar de todo, aunque yo discuto con ellos a veces, cuando yo estoy medio, medio alojado y vaina, pero a veces salgo con los apellidos al revés, que a veces empiezo, tú me entiendes, es mi abuela que siempre, ¿verdad? Por mí, que me lava la ropa, me lava la ropa. Cuando voy para un sitio chueco, me dice ella a mí, no ande así, póngase esa ropa, que usted tiene ropa nueva ahí. Yo tengo tenia ahí con etiqueta, que yo ni me lo pongo. Y ella misma me dice a mí, pregúntale, para que tú veas, yo tengo tenia ahí que yo ni me pongo con etiqueta. Esa es su tía, ¿verdad esa? Porque él me dijo que lo que es a tu tía, tú me dijiste verdad, y a tu abuela, tú siempre le das su mil, su dos mil y su tres mil, diario. Pregúntelo a ellos, cuando yo consigo, cuando yo consigo. Pero tú te ríes, pero con lo cual todo es que yo hago. Pasa para adelante. Ahora, cúbrese, cúbrese, ese hombre se levanta, ¿sabe a qué hora se levanta ese hombre? A las cinco de la mañana, concha. Oye, capricorno, a las cinco de la mañana, concha. ¿Qué ha habido a ver? Que no ha visto agua con ese botellón, ese verdugo. Y él prefiere comprar una botella, porque no compró un botellón de agua aquí. Pregúntame, tú vives aquí. Yo no vivo aquí, yo subo un maldito, este es mi abuela. ¿Entiendes? Y sé que comprarlo, yo lo compro. ¿Entiendes? Lo que él dijo, con respecto a lo que él dijo, que yo me levanto a las cinco de la mañana con Cia, a Josia. Tienes razón, pero dile, como Orlando un domingo, que no pare con el motorista que estuve aquí sentado. Entonces, yo trabajo para que se me vean. ¿En qué? ¿Entiendes? Yo no trabajo para mantener los dos mellizos, porque todavía no me da. ¿Quién trabaja para eso? No, hay mucho aquí. ¿Aquí hay mucho? No, aquí no. Oye, cuéntame el accidente ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame el sistema. Espera. El viernes, yo estaba en los pica piedra. El viernes estaba en los pica piedra, que inclusive, estuvimos hablando por teléfono, que es testigo, que fui, porque por eso siempre, soy puntual, en lo que hay. ¿Te ha mantenido puntual? Te ha mantenido puntual. Capri me dijo, tienes que estar aquí a las siete y media. ¿A qué hora estaba yo ya? Ustedes saben, muchachones. A las seis y media estaba yo ahí, esperando que Pablo organizara el camión que estaba organizado. Y a las siete, me puse en el lado y los muchachos vienen llegando a las ocho. A las ocho vienen llegando los muchachos. ¿Qué pasa? Nenoma me dice a mí, que tengo la nota de voz aquí, que no me deja mentir, me dice a mí, el sábado, vamos para un campo que le iba, que cuatro horas de aquí, que para allá, como por Haití. Por Haití, para allá. No, para Bánica. Me dicen a mí, vamos a ir. Digo, Nenoma, dime si vamos a ir para yo organizar mi ropa, porque yo el otro día no tengo nada que hacer. Organicé mi ropa. Pa, estoy llamando a Nenoma a las 10 de la mañana. Dime, Nenoma, ¿qué vamos a hacer? No me cogió el teléfono. El que cogió el teléfono fue el gordo, el amigo de nosotros. ¿Sabes cuál es? El que come mucho. Cogió el teléfono, Capri. Pa, y me dice, no, que Nenoma salió para la casa, que él viene ahora, hay cosas, que dejó el teléfono en el negocio aquí. Digo, está bien, dile a Nenoma que me llame, porque él me dijo que me va a pasar a buscar a las 11 de la mañana por aquí por mi casa, a ver si nos vamos para Abánica. Pa, está bien, sigo llamando a Nenoma, Nenoma no me copia el teléfono, no me copia, no me copia, no me copia, digo, está bien. Después veo que Nenoma sube un video en una bomba de gas. Estoy aquí en la bomba de gas rumbo a Abánica, que sí, ok, esto. Le estoy tirando que mando el teléfono para ver si me va a llevar porque me hizo, me dejó haciendo cocota Nenoma, porque la persona tiene que tener palabras y pulcritud. ¿Entiendes? Si usted me dice a mí, yo voy a tal hora, tiene que venir, no es así Pablo, tiene que venir. Y yo me quedé esperándolo y pa, no vino. ¿Qué pasa? Que está un amigo mío, me llama a mí, me dice a mí, ve, me puso, me puso 300 dólares esa noche, me puso 200, perdón, me puso 200. Fui ese día, el viernes, a Caribe Pre, a Bucalo, los cuartos no salían. Digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Si él siempre me, me manda el dinero y el dinero sale. Me dice, no, que la cédula está mala, que tiene que cambiar a la mía, porque se le fue como el plástico al documento. Está bien. Ese día fue que te dije, Capri, voy a coger un motor para llegar rápido a los pica piedras, perdón. cuando fui allá, motorista me llevó de ahí, Pablo me pagó el motor, usted mandó a pagármelo. Después, cuando salí de ahí, voy, que usted me depositó lo del Uber para que viniera. Vengo en mi Uber, compro pica pollo, a Maurita va quedado, le doy su pasaje a Mauri. ¿Cómo así que no estoy entendiendo? A Mauri, a Mauri TV Show, el de nosotros, el de allá. Estamos quedados, estamos quedados, usted sabe que usted, usted sabe que usted estaba en una reunión o que uno no podía, molestado. Lo puedo llamar a Mauri, yo lo voy a llamar a veces. Déjame, para no le llegan los mensajes, déjame ahí te lo interesa. No le llegan los mensajes a Mauri, no le llegan. A Mauri, el viernes vamos a hablar de eso. Ayúdate a Mauri. Entonces, ¿qué pasa? Que usted me puso, yo fui a un cajero, usted sabe que al cajero yo fui, al que está por el 13, un VHD que hay por el 13. Fui y lo retiré, ahí hay un motolube en su casa por ahí, que tiene un carito como blanco él. Y en una le digo, oye lo que hay hermano, estamos quedados, porque él va para Villa Mella y yo voy para la 17. Ahí hay un sitio que venden como pollo, lo que tiene como, como en el 13, como que, cosa como rojo Capri. Cuando compro el pollo ahí, digo, dame un pica pollo ahí. ¿Cuánto es? 370. Digo, dame dos aguas. 25 al agua. Digo, pon pi al tini que estamos. Digo, vamos a darle, está bien full. Me quedaron, me quedaron 565 pesos. Le digo a Mauri, te voy a dar tres y le voy a dar dos al Uber, para que dame por lo menos con un menudo. Me dice a Mauri, no, dame dos a mí y dame tres al Uber y dame el menudo también. Digo, coge el menudo, saben el problema. Va. De ahí, yo iba a seguir de la copa acá. A Mauri me hizo desviarme de la Gómez para que lo dejara el lobando. El lobando. Lo dejé ahí el lobando y de ahí él se fue. Llego a mi casa, aquí a Capri, subo, me doy un baño y me acoté. Pasa, al otro día, atento que el dinero no ha podido llegar, mándame otra cédula para mandártelo. Le mando la cédula del tío mío. Mire que yo no hablo mentira. Pero sigue, sigue el accidente, tú estás dando muchas vainas, sigue hasta cuando te caíste, dime. Me puso los 300 pesos, los 300 dólares. 300, míralo aquí, no mentira. Está bien ya, espérate, sigue, sigue. Dijo que le diera 100 de uno abrigo que pagué y que cogiera 100 para mí, para pasarme la Navidad y las cosas. De ahí, es la noche, cojo para un podcast que le llaman. Espérate, espérate. Amaury. Dime a ver mío, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que pasa con atento grano? Que está diciendo que él se cayó por ti, yo estoy aquí con él, que él se cayó por ti y que él siempre tiene que darte el pasaje a ti todos los días, para que tú viste y vayna. Él tiene que estar en ché de atento grano, ¿verdad? Habla atento grano, habla tú mismo ahí para que él te lo diga. Amaury, el país está paralizado contigo hoy, ¿qué le sabéis? ¿qué le sabéis? Escúzame, que los otros días estaban os quedados los dos, ¿sí o no? Pero es que crean con el contrario, que aquí te pasan tu maldita lo que es, por tú no llevarte de uno. Tú me estabas en un evento donde yo, tú, pues no llevarte de mí, te pasó lo que te pasó. Aparte de eso, aparte de eso, yo ando con lo mío y tú cuando ganes lo tuyo te vas por ahí, te vas por ahí, uno te aceptó, uno te aceptó, uno te aceptó, Amare, usted es un tipo que es un veterano ya en esto de las redes y de la televisión y la vaina, ¿no puede ser que atento grano lo te diga jumpiando a usted? ¿Usted cree eso? No es que jumpiando, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que el doctor lo que pasa es que el Uber se lo dijo los otros días cuando cambiamos los cuartos para hasta los 500, eso fue él. Eso me lo dijo usted ahora, sea responsable. Usted me dijo que usted a cada rato lo ayuda a él con 100, que él siempre te ayuda a ti con 100 y con 200 pesos, diga, para el pasaje. Al contrario, será yo a él, a mí nunca, a nadie puede hablar sobre mí, ni se lo permito a él ni a nadie. Será yo a él que le dé 100 pesos, que acabe que nos reuní, cuando estamos juntos, él, por eso es que yo digo que él tiene que analizarse, se va a cerrar muchas puertas, pero yo se lo digo, está en el vaina, tiene que ser más agradecido, yo se lo he sacado de apuro a él, yo se lo he sacado de apuro. No me sacaste, que me diste 100 pesos una sola vez, después de eso, yo he dado más de ahí. Yo no ando, te he suministro, tú, Capricornio, yo me mantengo como figura, no me aseguro. Mérame, la última, pero la última vez que él te ayudó, ¿cuánto fue que él te dio la última vez? ¿Cuál me ha ayudado a tanto grano a mí? Hoy, no te dejo levanto, no te dejo levanto. A tanto grano me tenía que dar un dinero, yo se lo he ayudado. Pero, ¿cuál dinero? Yo soy prestamento, yo debo. Ajá, no, tú no bebes, tú me das el favor de que la gente se hacen a ti, tú tienes que ser más agradecido. Pero yo soy agradecido contigo porque yo te quiero y te admiro y te respeto y cuando los tigres te quieren estar trompando, me meto. Cuando la gaviota te quieren estar trompando y la cabina yo me meto y invado los pleitos. cuando la Barbie te da tu bizcochazo y te da también con tu muñeco que tienes del zoológico, con tu mono en la cabeza. Yo me meto y invado toda esa vaina. pero, Amaury, espérate, mira, te voy a decir algo, Amaury, yo lo que entiendo es que tal vez que ese día tú tal vez tenías el dinero en tarjeta, ¿verdad? No, es que yo a nadie, yo no ando a la calle pasando vergüenza, ni solicitándole a nadie, a nadie. Yo me mantengo como figura, ando en lo mío, si ando a pie, te hago mi casa y yo, o voy yo, o tengo que darme todo eso, yo lo hago yo. Pero yo no ando a nadie solicitándole a nadie. Sí, yo solo dije a él, yo me encontré raro eso porque es que estamos aquí, esta entrevista yo la hice aquí en el bloque de él y aquí hay más de más de 100 gente mirándonos en estos momentos, entonces, él está hablando aquí pero eso tuve que llamarte porque él está hablando aquí que él todos los días cada vez de los pica piedras te da 300 y 200 pesos para que tú vengas. A mí, a mí, a mí, dame, será yo a él, a él soy que yo lo he ayudado y tengo testigo, tengo testigo que sea él soy yo que lo he ayudado y él sabe muy bien que es lo que tiene que, yo no le permito a nadie que hable de mí así, yo me mantengo como figura y no no pasando vergüenza y voy a del lugar y tengo la puerta abierta, estoy en el VIP, en la tarifa y donde quiera y a nadie le pasó vergüenza. mira, mira lo que vamos a hacer a Maury, lo que tú le debes atento a grano, yo se lo voy a dar y dejamos eso así. yo le dejo atento a grano será lo que él me debe a mí, dámelo tú a mí, lo que él me debe a mí, dámelo tú, yo le dejo atento a grano. Mira, yo cumplo año, yo cumplo año pasado mañana en Capricornio. Nos vemos, nos vemos allá en los pica, tú casi no respondes. no ve, mírame, no, no, nos vemos allá en los pica piedra, nos vemos allá en los pica piedra, estamos igual de un picocho. Estoy de acuerdo. Yo cumplo año, el baile, el viernes, una movie, una diablo, pero qué baile, me están invitando para un negocio que es con sacerdad después ya está allá. Oye, cumple con tu compromiso el viernes, ya nos vemos, te tengo una sorpresa, hablamos ahora que estamos en vivo en una entrevista, ¿oíste? Está bien, está bien, yo voy después de volver, está bien. Dale, atento, ahora nos vas a despedir de ti, te quiero, te quiero. Te quiero, déjate de eso. Amor y cariño. Yo sé que ahorita después tú me vas a tirar por el privado diciéndome loco, tú te pasas y vaina. Es eso. No te pides nunca, tú estás loco, tú te pasas porque tú vas a pensar que no es. Me mando una nota de boca dura cinco minutos, guay. Un teemo, un teemo. No, pero, yo le, no, pero que yo. No, yo lo quiero, yo lo quiero. No, 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 no es por eso, lo que pasa es que yo le dije a Tendo Grano que eso no se ve, eso no se está diciendo porque son cosas privadas. Hablamos ahorita, hablamos ahorita, hablamos ahorita también. Cuéntamelo del accidente, sigue entonces, dale, para terminar. Entonces, Capri, de ahí, cojo en la noche para un poca que le llame que tu hermano no me deja mentir que lo llamé. Bonitillo lo llamé, le dije Bonitillo, no, Bonitillo no, perdón, Popicalle lo llamé, Popicalle, dile algo a la gente tuya aquí, que tú tienes trayectoria y la gente le estaba diciendo a él, usted está batido, usted no está sonando y digo, él tiene su número, le da a número, él tiene su número, el tipo, el chamaquito, la prenda donde quiera, pa, entonces, ¿qué te digo? De ahí, coge y para Jaina, me llevó ese señor que está ahí que no me deja mentir, pero que tú me estás contando desde que tú naciste para contarme cómo fue la vaina, pero que ya tenemos media hora en esto, dime, dime, ¿qué te estoy contando? Entonces, Cachina me lleva allá, allá, yo voy a andar a la jevita mía que se llama Whitney, anda al diablo, el accidente, ah, que cómo fue el accidente, pero fue de allá, fue de allá, va de Whitney, ya sigue, de Whitney, estoy ahí compartiendo con ella, ella hizo una domplinada ahí para 40 personas, estaba, bueno, aguántate hermano, pero déjame explicar bien, hermano, porque de ahí es que viene, de ahí es que viene el grano del accidente, después de ahí, se gastan unos chingos que me ha guardado, vine a parar del Gordo Oro, del Gordo Oro me topé con el pollo allá, con el comandante, con el general, y después me subí a la terima del Gordo Oro, y el accidente vino pasando, el 27 de febrero, por donde está la bomba Sisman, por donde está la sexta 101, ahí mismo, que hay como, que hay como un elevado, para bajar para abajo, le dije al motorista, motorista, no te metas por ahí, por favor, el túnel ese, le dije, no te metas por ahí, no te metas por ahí, no te metas por ahí, y no se llevó de mí, no, cuando vinimos, cuando vinimos a frenar, ya nosotros estábamos tirados, ahí arriba de unos pilotillos, que son como de hierro, y el motor me cayó arriba, mire el hoyo que yo tengo aquí, enfóquenme aquí, mi gente, mire el hoyo que tengo ahí, no podemos enfocar mucho en eso, bro, tengo el hoyo de ahí, este desgranate el pie ahí, tengo otro aquí también, otro hoyo ahí, estoy guayado ahí también, tengo punto aquí, tengo un brazo aquí también, que mira como estoy, casi roto, pero realmente yo le solto, ¿qué le pasó al motorista? el motorista se desgranó también, pero oye, ¿qué pasó? que alguien que viene, ahora tú me vas a decir, si yo soy un tipo sincero, el motorista yo le dije a él, que venga solo, y andaba con otro motorista más, en otro motor, atrás de mí, porque sabía que yo tenía, doce mil y pico de peso arriba, que venía con el otro motorista, que cachira lo sabe, que no es mentira, entonces, cuando iba pasando, un Uber, que tengo el número de él aquí, que él te puede explicar bien, que fue que me llevó al Darío, cuando me vio tirado, si quieres lo llamo públicamente, no lo llames, sígueme, él agarró, y me dice el motorista, me va a dejar botado, aquí tirado, medio a medio, digo yo, la salvación individual, sálvese quien pueda, dice así, parea el tipo, y el Uber me subió, y me llevó al Darío completo, inclusive, y lo dejaste ahí botado, y lo dejaste ahí tirado, porque había otro motorista, que andaba con él, que cuando viene a ver ese motor Uber, lo que me iba a dejar atrás acá a mí, cuando viene a ver, porque si yo te pido un Uber a ti, es para que tú andes conmigo solo, no para que tú andes con otro atrás de mí, ¿entiendes? Entonces, después de ahí me llevan al Darío, me llenaron los documentos mal allá, el tipo que llegó, yo di hasta el nombre hasta mal, de tan golpeado que yo estaba, yo puse Carlos Caravaggio, y Eduardo Junior Caravaggio, que dejan locos, me dejan allá tirado, entonces, el tipo me llenó el atas, me pusieron pilas de medicina, me inyectaron, me pusieron un suero por ahí, ¿qué tiempo de recuperación de día en día? 15 días, 15 días, pero que ya esto se está dañando, ya mira, ya esto está, parece que estas vainas son viejas, mira, porque ya, yo lo que tengo son 3 días, y mira, andé me saco el brazo, mira, tengo un vaina ahí también, tú ves, entonces, mira, yo creo que, en torno a tu vida, hay un descontrol muy fuerte, porque aparte de que, la fama no la aprovechaste en un momento bacano, pero, vamos a ver si tú te organizas ahora, para que la vaina siga subiendo, las cosas se lo organizan, tuviste familiares que, en un momento no se controlaron, de la situación, en verdad, tuvo familiares que, en un momento dado, se aprovecharon de la situación, por no tener un buen manejo, porque él también estaba prendido, pero que pasa, no tuvo un buen manejo, no se dejó manejar, ok, y todo eso, pasa lo de la siguiente, te voy a dejar el micrófono ya, para que tú me le dé un mensaje a la gente, un mensaje final, si quieres, da un número de teléfono tuyo directo, para que la gente te apoye, lo super chavos de este video, lo super gracias de este video, son de atentos grano también, si lo quieren apoyar por ahí, dale, toma, bueno mi gente, el consejo que yo le doy, a estos jóvenes, que cuando tengan un lugar, lo puede llamar Papa Francisco, y no salgan de ahí, ¿sabe por qué? porque ahí es que está, ahí es que está la desgracia, de la vida de la persona, si ustedes están en su casa, y lo llamen por teléfono, un amigo, un vecino, una prima, lo que sea, no salgan mi gente, porque ahí es que está la consecuencia de la vida, bendiciones, que Dios lo bendiga, y mi teléfono es 849-283-5363, bendiciones para ustedes, y bendiciones para los menores de leña también, que siempre están por ahí, tratando a uno, y hablando siempre, cuidando a uno, y ya ustedes saben, el pollo por ahí, ya Luis, bendiciones para Capricornio, por el minero humilde gal, y Dios le bendiga, muchas gracias, y muchas bendiciones. Capricornio TV Capricornio TV